La gente de Rotary en nuestra ciudad para, bueno, volver a hacer uno de estos eventos que hacían cada tanto, en este caso para el Día del Amigo, un bono de contribución, pero vale en este caso, como presidenta también, contarnos de qué se trata este particular porque tiene un fin solidario. Así es, como siempre, bueno, todos los proyectos de Rotary tratamos de que tengan el fin solidario. Este año, como todos los años, hacemos la rifa del bono para ganarse una cena con 20 amigos. Y en este caso, la institución beneficiaria de este bono es el taller protegido, con quienes vamos a colaborar para que estén más calentitos los chicos, ayudándolos con todo lo que es el tema de calefacción que estaban necesitando. Estamos muy contentos y desde ya agradecemos a la comunidad que siempre nos apoya, porque esto no es posible sin ellos, que nos compren y apuestan a Rotary por este bono. Y bueno, la verdad que el premio está buenísimo porque viene el Día del Amigo y es una cena todo servido para 20 amigos que cada cual elige. La fecha la pone cada uno, así que bueno, este año hemos superado las expectativas y esperemos que el año que viene las sigamos superando. ¿Cómo les llegó la inquietud y por qué eligieron a los chicos del taller protegido? Solemos tener varias siempre inquietudes que nos van llegando y ahí vamos evaluando por orden de prioridades y necesidades. En este caso, por el frío que estaba realizando o está ocurriendo en este momento, creíamos que era muy importante que los chicos tuviesen la calefacción en buen estado y bueno, por eso decidimos brindar este proyecto a los chicos del taller protegido. ¿Tienen algún proyecto o actividad en mente para los próximos meses? Sí, la verdad que estamos con un equipo increíble, Rotary está creciendo un montón y estamos con muchas ganas, muy motivados. Ahora tenemos un proyecto en el próximo mes en donde vamos a hacer una cena show. Ya todos se van a ir enterando mediante nuestras redes sociales y a través de ustedes también que siempre nos apoyan. Gracias por estar y tenemos varios proyectos. Te diría que todos los meses estamos con un proyecto, así que estamos muy contentos de poder ejecutarlos. Bueno, hacemos el sorteo, entonces ahora revolvemos la urna. Bueno, y la ganadora en este caso es Ana Clara King. Bueno, un aplauso para venir. Bueno, imagino que para cerrar, agradecer a toda la comunidad que los apoya, no solo ahora, sino durante todo el año también. Sí, la verdad que nosotros somos una entidad de servicio, lo que hacemos es tratar de ayudar a quienes más lo necesiten, pero para eso generalmente nos apoyamos en la comunidad. Sin la comunidad no haríamos nada, así que queremos agradecer por apoyar cada uno de nuestros proyectos y que sigan apostando a Rotary y así podemos seguir creciendo nosotros y ayudando a gente. Muchas gracias. Gracias.